Hola, soy Matías Cabrera Basista de Corazón Batuqueiro Bailarín de Corazón Batucada de Corazón Batuqueiro Bueno, tuve una experiencia no linda para contarla pero bueno, al fin acá estoy Estábamos con el tema del carnaval en Centenario unos preparativos ahí de una carroza con una camioneta que la llevaba de tiro a un carro todo con un generador, grupo de electrógeno y bueno, yo estaba junto con una largue pedí que me lo desenchufen, me lo desenchufaron conecté unos cables y me quedé electrocutado esto así, estuve electrocutado durante un segundo no sé cuánto tiempo pasó y de yapa estoy electrocutado arriba de la camioneta en el techo, porque la camioneta tiene una cúpula entonces me quedo electrocutado y nadie me ve porque de yapa la tabla camioneta el techo de camioneta y a su vez la revestía toda una carpa de circo porque íbamos representando circo entonces llevaba una carpa toda, una lona y yo metía ahí adentro el tributado solo y bueno de tanto que estuve ahí ya me estaba quedando poca energía intento para que me vean mis compañeros porque de yapa alrededor mío había más de 40 personas, éramos 60 en la batucada y habíamos más de 40 personas alrededor mío que no me veían que yo estaba electrocutado y alrededor mío ellos no me veían entonces yo electrocutado y todo estaba consciente logro caerme de la camioneta me caigo de la camioneta y cuando me caigo, bueno, ahí ya perdí el conocimiento, ahí ya perdí la noción me acuerdo que vi bueno, esto es que vi una luz blanca cuando veo toda una luz blanca veo una cantidad de rostro nada más cuerpo, veo rostro, todos caras y veo la imagen de mi vieja que falleció y bueno ahí vuelvo de vuelta y al rato cuando veo que tengo una persona mío yo he tirado boca abajo mirando para arriba veo una persona mío que me decía ¿quién soy? ¿quién soy? y bueno en ese momento cuando yo me despierto la primera vez le digo Charlie porque justo la última persona que yo me acuerdo que yo hablé que me desenchufe la larga fue Charlie que así todo lo hizo pero bueno y cuando después veo que es que la segunda vez que me pregunta ¿quién soy? ¿quién soy? Mati le digo Pato, Pato le digo bueno, yo soy el Pato participo también de la batucada y en realidad bueno tenemos como la mesa chica de la organización de la batucada entonces estábamos como responsables del armado de la técnica de lo que era el carro de la batucada yo soy uno de los que todos en todos lados existe el el histericón que está metido un montón de huevada entonces gritan Pato, Pato decir al Pato que no que venga y yo me asomo por el lado del carro y lo veo y alguien grita se electrocutó pum inmediatamente bajamos la térmica de los generadores para no quedar acompañándolo él y me voy al al costado del Mati viste que la característica también es todo el mundo quiere ayudar y todo el mundo grita entonces gritaban tráele agua levantale la cabeza levantale los pies el Mati estaba tieso 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 pero la imagen textual es tieso los dedos doblados la lengua media para arriba y con el ojito para atrás entre los compas había un un papá digamos que es el padre de una de las compañeras que había laburado una ambulancia y gritaba hace la insuflación hace la insuflación no había forma en ese momento lo cierto es que como todo ha avanzado también el recuento en las compresiones también ha cambiado entonces primero empecé a gritar aire córranse córranse déjenme den espacio den espacio y todo el mundo seguía gritando y por suerte venía uno o sea por suerte lo alcancé a advertir venía uno para darle agua para tirar agua en la cara entonces ya ahí me saltó el idiaco de adentro y pego el grito la cortan se van todos acá porque además yo venía contando 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 y para no cortar la compresión hice como un ejercicio de disociación entre el recuento y gritar que se vayan todos de carajo y ahí pude seguir contando 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 hace poco tiempo con el INAMU acá en Neuquén hicimos con los compañeros de técnica con los técnicos hicimos justamente un curso una capacitación que tenía que ver con el tema de electricidad con el tema de la prevención con el tema del RCP el Mati dice segundo fueron yo te diría que un minuto y medio o un minuto por lo menos también que viste que en esas situaciones uno parece que es eterno el momento pero pasé las 300 compresiones y el tema era que no volvía no volvía no volvía seguí contando y en un momento bueno abre los ojos me despierto empiezo a hablar con el Pato me dice hablame hablame empiezo a mover los pies empiezo a mover las manos de a poquito y bueno me empiezo a hablar el Pato me habla me habla y bueno ahí tenía mucha gente alrededor mío que bueno gracias al Pato que una de las había varias personas que estaban ahí en el grupo y que una de las personas que tenía los cursos de RCP en el grupo que más lo tenía el Pato entonces él agarró y arrancó la iniciativa y bueno y me trajo de vuelta al mundo después de un tiempo la sensación es es increíble yo después ahí bueno tenemos que salir a tocar y todo y yo bueno después cuando vino la ambulancia la compañera del Mati lo acompañó cuando lo veo caminando también no sé por eso digo la emoción es tan grande y te sentís tan útil en ese momento de mierda que bueno en ese momento no me pasó no me pasó nada por eso digo no estaba así como guau yo puedo yo puedo cuando a la noche hoy llego a casa me senté me senté en el sillón y no paraba de llorar no paraba de llorar tenía la foto del Mati con los ojos cerrados con todo doblado y bueno después con el tiempo cuando lo vi realmente es necesario por eso digo es necesario contar con esa herramienta por el dedo gordo me entró la electricidad tenía quemado acá más los dedos y me salió por una parte del pecho que me quedó me quedó todavía una marquita mínima la marca que me quedó pero bueno esa marca ahí es por donde me salió cuando cuando recién me pasó tenía toda una marca grande ahora se me se me cerró la marca la electricidad bueno y acá estoy para contarlo después de un susto grande pero bueno acá estoy gracias a Dios gracias a Pat más que nada porque tomó la iniciativa y bueno después tengo varias anécdotas que hacer pero bueno él fue que me tomó el curso me revivió me revivió con la RCP aguante la vida caral bueno más que agradecido a él que me trajo de vuelta la vida acompañando una tarea de formación iniciada en 2016 con la publicación del manual sobre prevención de riesgos escénicos el INAMU realizó 18 charlas en distintas provincias con el objetivo principal de otorgar herramientas y generar conciencia sobre prácticas riesgosas y cuáles son las condiciones de protección necesarias para prevenir accidentes en recitales y conciertos se visitaron las provincias de Córdoba La Rioja San Juan Jujuy Salta Tucumán Catamarca Buenos Aires Chubut Río Negro Santa Fe Entre Ríos La Pampa Neuquén Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires Más de 1.800 personas participaron de esta iniciativa Más información en inamu.musica.ar